¡Hey! ¡Hey! Tiene una de las mecánicas gacha más únicas que he visto Y sí, no solo se queda ahí También se ve bastante fino Ya sabes que puedes descargarlo gratis Haciendo clic en el link de la descripción O escaneando el código QR Para recibir un increíble starter pack Bloodline Heroes de Lithias Introduce la mecánica de linaje Donde no solo vas a poder conseguir tus personajes favoritos Que tiene un diseño impecable en 3D Por cierto, con diferentes habilidades Según el género del personaje que consigas A través de sumo Sino que también puedes aprovechar los que ya tienes disponibles Para engendrarlos Y conseguir nuevas unidades A la hora de combinar personajes unos con otros Para seguir mejorando tu reino Y seguir desbloqueando y consiguiendo más campeones Esto permite una gran personalización Al unir campeones de linajes diferentes Como pueden ser elfos, demonios, semidioses, orcos Enanos, vampiros y más Para crear muchísimos híbridos De fantasía sin fin Las posibilidades quedan en tus manos Para desplegar tu equipo de híbridos En este gran mundo de fantasía Y conseguir muchos puntos En la Seasonal Guild Wars Consiguiendo de premio Los campeones híbridos De diseño único Ve por tu waifu Descarla el juego Haciendo clic en el link de la descripción O esconder el código QR en pantalla Consigue tu starter pack Con un valor de 20 dólares Y para las primeras 30 personas Que dejen su Y desde Cuentaman Su nombre de usuario En el comentario fijado De la caja de comentarios Conseguirán La legendaria campeón Orko Uno de los mejores personajes Que hay actualmente En el juego La idea de hablar sobre este tema Vino sobre todo Desde que ha salido Mayor información De Grand Cross Origin O Seven Delicins Origin Porque Bueno Podemos llamarlo como Grand Cross 2 Es verdad Pero he visto mucha gente En vez de Tomarlo como algo positivo De que por fin tenemos Nueva información Sobre el proyecto Que Netmarble Está realizando Desde hace un tiempo Bastante tiempo Que nos ha dicho El anuncio De que va a salir Y todo eso Es En vez De alegrarse Por esto Es simplemente Irse al otro lado De Quiero que salga de una vez Para dejar Grand Cross Olvidado Por siempre Y yo no creo Que esto sea así Yo creo que esto es algo Tal vez medio negativo De ver las cosas Porque el juego Se ve hermoso Este de aquí Tenemos el primer trailer oficial Que lo están viendo Justo aquí en pantalla Tenemos ya contenido Extendido Que he traído al canal También que lo ven justo Por acá Y Son totalmente diferentes La jugabilidad Es totalmente diferente No es que uno Vaya a reemplazar otro Yo sé que hay gente Que podría decir Que tal vez no tiene El tiempo suficiente Para poder manejar Los dos juegos Que es entendible Y es normal Pero No tiene que ser 100% de tu tiempo Para simplemente Estar todo el día En estos de aquí metidos Simplemente es disfrutarlos Por lo que son Y por lo que representan Lo que representan En si En la comunidad Que uno va a ser De cartas estrategia Que es el que ya tenemos Desde hace mucho tiempo Y otro como este Es un mundo abierto Son totalmente diferentes Y Seven Deadly Sins Grand Cross Se va a seguir actualizando No se va a dejar de lado Para nada Otra aclaración Que quiero hacer Es de que este evento No se llevó a cabo En Corea del Sur Sino se llevó a cabo En Estados Unidos Es la GDC Que sería la Game Developers Conference Donde se reúnen No solo Seven Deadly Sins O Netmarvel Para mostrar El nuevo juego Que están sacando Están armando Y no se si ha sido El único que han estado Mostrando en esta Vamos a llamar La conferencia Que es lo que dice Exactamente el título Sino que también Hay otras empresas Por acá Desarrolladores Que están mostrando Nuevos juegos Que van a ir sacando Y demás Así que Está buenísimo Ya se está expandiendo Al mundo Y esto me da Algo de emoción Porque como vemos Aquí Los subtítulos O las guías O como quieren llamarlo Dentro del juego Está en inglés Así que puede ser De que cuando salga El juego Lo lancen directamente Con una versión Global Y eso me trae Mucha emoción Porque al final Yo sé que hay gente Que aunque salga Versión japonesa Y coreana Y yo traiga una explicación O hagamos Tal vez traducciones Normales De como podamos No desean jugar A menos que sea global Y pues Lo bueno es que parece Que si va a haber Versión global Ahora Cuando saldría Yo creo que todavía Para fin de año O algo así Porque no han dicho Nada más Pero ahora Con todo lo que han ido Avanzando No creo que quede Hasta el próximo año Lo otro que quería hablarles Send the Sims Grand Cross Como he leído El año pasado Por lo menos En los últimos meses En ventas Reunir dinero Para que tengan Algo más claro Tenemos aquí un cuadro Que ha sido armado Y sacado De la Sensor Tower Que maneja estos datos Y yo no he creado el cuadro No sé quién exactamente La primera vez Creó este cuadro Pero yo no lo he creado Simplemente Ha ordenado la información Y yo me acuerdo Que esta imagen Se llevó a compartir Bastante 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 Hace un par de meses Pero quería todavía Esperar hasta este momento Para poder hablar de ello A fondo ¿Qué tenemos que analizar? Mes de Diciembre Si está en verde Es un mes bueno Porque el mes de Diciembre Sobre todo Noviembre-Diciembre Para juegos gacha Es el mes donde Tienen que aprovechar Los desarrolladores Para meter un contenido Bastante bueno Que incite Y que haga que esos jugadores Quieran gastar dinero Y eso está bien Porque un juego Necesita dinero Ahora si tú eres Free to play Y lo que sea Bien No hay ningún problema Pero que sepas Que el juego se mantiene Gracias a que hay jugadores Free to play Que mantienen activo La cantidad de jugadores Que hay en el juego Realmente Y jugadores que meten dinero Al juego Que realmente son los que Pues mantienen activo Económicamente el juego Así que nosotros Vivimos en armonía Siempre Y es importante Estar felices De que uno De que uno y el otro Estén invirtiendo Más tiempo Sobre todo El free to play Y los que meten dinero Pues se siguen Metiendo dinero Grand cross japonesa Y grand cross global No hay grand cross coreano En sí Pero vamos a tomar Solamente estos dos Datos ahorita mismo En el mes de diciembre Estuvieron en verde En comparación De sus meses anteriores Haciendo 5 millones Prácticamente las dos versiones Con un total de 10 millones Y acá no veo Versión coreana Así que Por lo menos En estas dos Nomás Fueron 10 millones De dólares Que realizaron Si me quieres comparar Con Genshin O otros juegos Que son muchos más altos Obviamente no le llegan De los talones Pero Para hacer un juego Como este de acá Que desarrolla Net Battle Siempre va bien Y siempre tiene mejora Y siempre se nota Que la comunidad está activa Metiendo dinero Cuando hay eventos Muy muy buenos O banners muy muy buenos Y eso está perfecto De ahí en el mes de enero Siempre hay una baja Siempre En todo tipo de juegos Hasta en el trabajo En todo tipo de negocios Hay una baja Porque toda la gente En su mayoría Invierte Despilfarra Gasta dinero O da regalos En diciembre Así que en enero Siempre es un mes Donde vas un poco más bajo Y aún así En la versión global Ha ido en mejora De 5 millones A 6 millones Y en la versión japonesa Pues bajó un poquito Y está en rojo Pero igual se mantiene En 10 millones Que ha generado En el mes de enero Que está muy muy bueno En comparación De otros juegos gacha Que por lo menos Son de la lista Que encontramos aquí Le va bastante bien A Grand Cross No lo vamos a negar Por ejemplo Acá tenemos Alchemy Stars Que no llega ni al millón De generado En la versión global Y en la versión americana Dice aquí Tampoco no llega mucho Entonces van a ver Que la comparación Está muy buena Mira Eminence in Shadow Fue uno que salió Directamente en noviembre Y en diciembre Fue full Full lo que generaron Pero ya en enero Baja muchísimo Lo que es las ventas No sé si se van a mantener Todavía estando con buenas ventas De aquí hacia adelante Pero siempre un juego nuevo Tiene muchas ventas Porque es nuevo Hay muchos jugadores nuevos Que todavía están probándolo Se animan a comprar Ofertas y demás Así que Para que vean la comparación De que Deadmarble Luego de tantos años Se mantiene En una cantidad bastante buena De dinero De mes a mes Justo encuentro el cuadro completo Así que voy a agregar esto Al video Y quería decirles Mira Grand Cross Ya les decía En diciembre Debería tener verdecito Todos mejor Porque en diciembre Es el momento donde es el boom Deberían haber muchos eventos Y si nosotros comparamos Con Nike Y seguro va a haber alguien Aquí en los comentarios Que me dice Genshin, Nike y todos esos Obviamente no le pisan los talones Mira Nike Salió hace un par de meses 68 millones en el mes que salió De ahí Para diciembre Si bajó a 44 millones O sea Debería subir En diciembre Debería tener más Pero es una cantidad exagerada Es brutal de dinero Así que No es como algo negativo tampoco Y de ahí en enero Se recuperó un poco Así que va bien No llegamos a esa cantidad De locura De dineros Generados en Grand Cross Pero si comparamos Con otro Por acá Como puede ser El Tower of Fantasy Nos damos cuenta Que no tenemos Por lo menos Clarísimo En concreto Esa decadencia A la hora de que vemos Recautaciones de dinero En el otro juego Tower of Fantasy 6 millones De ahí pasó a 8 millones En noviembre De ahí en diciembre Que debería ser más Solamente hizo 5 millones En la versión global Y de ahí en enero 2.8 millones Que es un montón de dinero Igual comparado con algunos juegos Que no llegan ni al millón Sí Pero para un juego Que tal vez Apuntaba a más Se esperaba mucho más Y empezó bastante bien Mira 6 millones 8 millones Es una buena cantidad El doble de lo que está haciendo Grand Cross Pero ahí En un par de meses Bajó demasiado Y en la versión china También 2 millones 900 mil No llegó ni siquiera al millón En diciembre 2 millones Que es prácticamente Lo mismo que tenían Desde el mes de aquí Que no es el mes al día Ya saben que la versión china Salió mucho antes Pero aprovecharon bien Sobre todo la época navideña Y de ahí otra vez Bajó a un millón Comparado con Grand Cross Vamos bastante bien Lo bueno de esto Es que es estable En si las ganancias Que podemos tener Si bien en la versión japonesa No fue un buen mes El 10 del 2022 De ahí fue mejorando Constantemente Porque sobre todo Guardan buenos eventos Para fin de año Y está correcto Como lo están manejando Porque saben Acomodar bien Y manejar Tener un buen manejo De recursos Para tener En buenos momentos Clave del año Eventos increíbles Y también Cuando hay colaps Y cuando hay aniversarios Que se ven durante este año Más los desarrollos Que nos han prometido Como los que vamos a ver Justo ahora Muchos caballeros También están esperando Actualizaciones de colaboración Y ya saben Que yo te estoy diciendo Y si no lo saben Te ando diciendo Desde que este mes de abril Es el mes de la colap Espero que haya sido Ahorrando Y si no todavía Tenemos un poquito De tiempo más Hasta que llegue Pero en sí Colaboración Si bien no podemos Revelar detalles Sobre quién y cuándo Podemos confirmar Que un lanzamiento De la colaboración Está programado Para la primera mitad Del año O sea Abril creo yo Porque siempre que lo manejan Primera mitad del año Ha sido abril Los últimos años Esperanza de que la historia De todas formas Y no le va a pasar Lo mismo que le llegó A pasar tal vez Como cuando Estuvo activo Naruto Blazing Que no actualizaban La historia Por el miedo De acabársela Y que ya no haya Nada más que poner Como contenido Y que los jugadores Pues se queden en la nada Como que ya Esto es todo Y literalmente Nos acaban la historia Luego de 6 meses Hasta años Llegaron a pasar En algún momento Y cerró el juego Tristemente Además que ya te ando Adelantando De que no han Especificado aún O sea Dicho con nombre Específico Que consolas Va a llegar a este juego Pero si es que lo manejan Como Genshin O algo así Va a tener que estar en todas Para poder competir Tiene que ser Y sobre todo En celulares Ya que en celulares Es donde Si es que comparamos Genshin Impact Como un juego Que genere bastante dinero Es donde más Recauda dinero Todos los años En celulares No digo que en consolas No interese Pero Nada más te lo explico Igual yo creo que va a llegar Para Playstation Yo creo que pueda llegar No sé si para Switch Creo que Genshin Nunca llegó a Switch Porque tiene problemas Con Nintendo Ya que el juego Se parece bastante Al último Zelda Que salió O los últimos Zelda Que salió El Breath of the Wild O ya está Genshin En esa plataforma No sé No estoy muy seguro Pero tal vez Esta de aquí Si o si pueda llegar Con ningún problema Y podamos disfrutarlo Como sea que tengas Tú disponible Alguna consola O dispositivo celular Aunque si te diría Que si quieres disfrutarlo En celular Debes tener Una de gama Alta Yo diría Media alta Si estás ahí Con una papa Ahí media dura Que se congela No creo que te vaya Tan bien Como podría ser Con otro tipo de celular Así que pocas palabras Que decirte Netmarvel Está muy fuerte Con este juego Netmarvel Se sigue expandiendo Sigue desarrollando Más y más y más Y Grand Cross Y Grand Cross 2 O 7 Delicine's Origin Simplemente va a complementar Y va a expandir El mundo de 7 Delicine's Y no va a ser un reemplazo Como mucha gente Lo ha estado llamando Por lo menos en los comentarios Que yo he estado leyendo Bastantes personas Así que no tengan miedo Y Grand Cross No está muriendo Está en un muy buen momento Hay que seguir disfrutando El juego Y a esperar Con qué más nos sorprende Netmarvel Sabes que un juego Tiene altos y bajos Pero este aquí Se ha mantenido muy bien Durante ya casi 4 años Que se van a cumplir Justo en este 2023 Sin más Déjame en la caja de comentarios Cuál es tu opinión Sobre ese juego Tu punto de vista Y si el video te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau